Tanto significabas para mí, que he tenido que enroscarte en una madeja. Cada vuelta fue una risa, un consejo, una caricia. Y los hilos largos, largos, mis recuerdos enlazados, todos ellos muy amados, tan amados como tú. Y es por eso que amarrados recuerdan, votan y dan vueltas. Van y vienen y a cada giro me recuerdan a ese padre que partió, que se fue poco a poquito, en silencio, despacito, sin querer herir a nadie, sin querer vernos llorar. Por eso, a solas, por retenerte, juego pelota con mi madeja y a cada bote, créemelo o no, te revivo y te presiento. Muy en mí te conservo, siempre vivo, siempre aquí.